Buenas tardes, muchísimas gracias, agradecemos el invitamiento de salida Amigos Javis, gracias por invitarme a la gente amigo Y también a todos, gracias por este inicio del gobierno aquí de los Javis O sea, gracias por divertirse, pasenla muy bien Por hacer un fin barata y la van a su cara Espero que mejoremos el año pasado porque estuvo increíble Y hoy va a estar en los regalos, así es que al divertirse de cada vez Vamos a regalos, vamos a orzar, vamos a orzar Vamos a orzar, vamos a orzar ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Vamos!